Este domingo será la premiación de los Oscars y como siempre cada año lo que termina preocupando y lo que genera mayor ansiedad es saber quién va a ganar el Oscar a Mejor Película. Y en esta ocasión, en esta oportunidad con un giro bastante particular que tiene que ver con la posibilidad de que una película gane en la categoría a Mejor Película Extranjera y también lo haga en la categoría de Mejor Película, estamos hablando de la película surcoreana Parasite, que está nominada en ambos lugares y que viene siendo una de las principales candidatas y una de las principales ganadoras en las premiaciones previas a los Oscars. Con un giro que también llama mucho la atención porque la otra gran candidata es 1917, el director británico Sam Mendes, que muchos lo conocerán por belleza americana o por las más recientes películas de la saga de James Bond, un Sam Mendes que dedica una película a la Primera Guerra Mundial que, como sabemos, a la Academia le encantan las películas bélicas, aunque en general ha sido la Segunda Guerra Mundial la que más atención se ha llevado. Y como siempre, la premiación de los Oscars no está exenta del análisis político, del análisis social y del análisis coyuntural de la situación. Es decir, cuando la Academia premia algo, lo premia y tiene una razón, tiene un motivo. Hay un contexto que se mueve detrás, que se mueve alrededor y que genera un importante y fértil espacio de análisis para la situación. ¿A qué nos referimos? Cuando Estados Unidos se encontraba en un momento en el que quería distraerse, en el que necesitaba poner los ojos en películas que no le hicieran pensar en lo que sucedía en la actualidad, ¿qué premiaron? Primero, por ejemplo, Chicago en su momento, el musical. Ahora tenemos un Estados Unidos que desde hace varios, varios años está muy enojado con Donald Trump y la farándula estadounidense no pierde la oportunidad de dar su opinión sobre el presidente de los Estados Unidos, que además hace poco, cuando los jefes de Kansas City ganaron el supertazón, felicitó al gran estado de Kansas, confundiéndose porque Kansas City está en Missouri. Es decir, un Donald Trump que además se presta fácilmente para que lo conviertan en un personaje risueño y ridículo y absurdo, como probablemente en las películas lo seguirán pintando por al menos una década más al personaje del presidente de los Estados Unidos. Lo que sí queda claro es que 1917 hace una suerte de recorrido por un pequeño momento de la Primera Guerra Mundial para llevar un mensaje tras líneas enemigas en el mejor estilo de salvando al soldado Ryan. Del otro lado, Parasite hace una crítica muy, muy fuerte a las diferencias de clases sociales en Corea del Sur. Cualquiera de las dos demostrará a un Estados Unidos, o por lo menos a un segmento de los Estados Unidos, aquel más cercano a la producción artística, que o se decanta por la guerra, que algunos dicen 1917, la vanagloria, aunque para mí en realidad es una película antibélica por cómo pinta cada uno de los personajes, o va por el lado de la crítica social y premia Parasite. Un Parasite que podría llegar a sorprender llevándose las dos estatuillas. Un giro más, solo un giro más, tweet de la academia, tweet oficial, desde su Twitter oficial, donde dieron sus predicciones e hicieron a Parasite ganar en las dos categorías. Muy raro que salgan las predicciones propias de la academia en Twitter, pero así lo hicieron esta semana. Solo nos entraremos el domingo quien gana las dos películas, de cualquier forma, muy recomendables.